A propósito de que este 22 de noviembre se celebra el Día del Músico, es oportuno profundizar en el origen de esta celebración y su relación con la mártir católica Santa Cecilia, conocida por ser la patrona de todos los músicos, los poetas y ciegos. Nació en Roma y vivió de primera mano la persecución a los católicos por convertirse a la religión y promover la fe entre los romanos. Sin embargo, su relación con el Día del Músico navega entre la realidad y el mito, y es que según escritos antiguos, el día de su boda se aisló de los ritos paganos para entonar a solas cánticos a Dios y pedir su ayuda. Por su determinación a extender el catolicismo en Roma, Santa Cecilia fue capturada por el imperio y condenada, en principio, a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como sobrevivió a esto, fue hervida viva, pero tampoco funcionó. Al final, la mártir fue decapitada. Al día de hoy, la fecha exacta de su fallecimiento es un misterio y se ubicaría entre el año 180 y 230, según la enciclopedia católica. Es por esta razón que casi un milenio después, el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de todos los músicos, pero no es hasta el 1695 en Escocia cuando empezó a celebrarse con regularidad. En América Latina inició la tradición cerca del año 1920 en Brasil, extendiéndose a otros países. Desde entonces, cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico y se recuerda a la mártir católica que dio su vida por mantenerse firme en la fe de Cristo.